¡Horizon Bravo Niner! ¡Aquí Horizon Bravo Niner! ¿Me copias? ¡Mira al cielo! ¡Sígueme! ¡No te quedes atrás! ¡Bamiro! ¿Eres tú? ¿Quién más? Conozco el lugar perfecto para expandir el festival, pero el camino nos lleva por la parte más profunda de la selva. ¿Confías en mí? ¡Claro! Espera, ¿por qué no lo haría? ¡Entonces sigue ese camino! ¡Te guiaré desde el aire! ¡Y rezo para que el clima no cambie! ¿Soy yo? ¡O ese cielo se ve glorioso! ¡Te doy la bienvenida a Teotihuacán! ¡Me temo que llegamos un poco tarde a este festival! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El nombre significa lugar de los caminos de los dioses. ¡Esta hacia la izquierda! Creo que llamamos la atención del dios de la tormenta. Ramiro, ¿estás seguro de que deberíamos ir a esta tormenta? Un poco de lluvia no es nada lo que haya que temer. Los mayas lo saben demasiado bien. Se dice que Jack lanza rayos contra las nubes y la lluvia cae. ¿Vas bien allá arriba? ¡No te preocupes! ¡Tengo todo bajo control! La verdad, ¡no tengo todo bajo control! ¿Sabes qué? No hay que volar directamente a la tormenta. Horizon Bravo Niner, voy a aterrizar en la selva. ¡Aterrizaje seguro! Camino, ¿estás bien? Mejor que nunca. Mientras uno aterriza saldo y salvo, es un buen aterrizaje. Estoy al lado de una especie de templo inundado. ¡Lanzaré una bengala! Se nota que aquí no ha venido nadie en un rato. Mira, hasta las excavaciones están abandonadas. Una expedición a una ciudad perdida. La he descubierto por ti, Ramiro Luis Mirón y el Festival Horizon. Oye, Ramiro, creo que voy a echar un vistazo para encontrar un lugar en donde poner la baliza. No quiero interrumpir tu lección de historia mesoamericana. Puedes venir a buscarme cuando estés listo. Camino? Vio que encontré una de las estatuas. ¡No la toques! ¡Es muy poderosa! ¿Te puedes tomar una foto? Magnífico, ¿no? Seguro la gente venía al templo desde kilómetros de distancia. Solo que probablemente venían caminando. Creo que encontré el lugar perfecto para la radiobaliza de Horizon Pulse. La baliza está lista y... ¡Transmitiendo! ¡Al trabajo! ¡Ahora al menos alguien sabe dónde estamos! ¡Guau! Creo que ya encontré la estatua dorada. Déjame tomarle una foto. Si me dejas junto a estos templos vallas inundados, le diré a Gale. ¡Gracias! 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 El festival va y viene cada año. Esto lleva aquí miles de años. Creo que podría alinearme para saltar por los arcos y por encima de las ruinas. ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡Aquí juega es un bravo Niner! ¿Alguien puede pedirme un taxi? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Qué bien! ¡Vamos a la costa! ¡Puede que las tormentas no nos favorezcan, pero los pueblos antiguos de esta región conocían el valor de la lluvia! ¡Guau! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! No planeo ser yo quien descubra la próxima expedición arqueológica, ¿verdad? ¡Este lugar es definitivamente más agradable sin nosotros en él! ¡Sigamos andando! ¡Algunas de las carreteras podrían estar bloqueadas! ¡Yo me encargo! ¡Parece que hay una manera de llegar a la costa! ¡Por el centro de la tormenta! ¡Tú puedes con esto! ¡Confío en ti! ¡¿Eso es todo lo que tienes?! ¡Somos jinetes de la tormenta! ¡Jinetes de la tormenta! ¡No le tememos a nada! ¡Obras viales! ¡Tendremos que atravesar el pantano! ¡Da vuelta a la derecha! ¡Espero que te guste el nodo! ¿Preferirías hacer cualquier otra cosa? ¡Espera! ¿Puedo ver las fotos? ¿Qué? ¿Ahora? ¡Sí! ¡Quiero verlas! ¡En serio quiero verlas! ¡Oh, bueno! ¡Esa estuvo muy cerca! ¡Dé más rápido, por favor! ¡Las nubes están despejando! ¡Sigue adelante! ¡Ya pasamos lo peor! ¡Tulum está a tiro de piedra! ¡Te doy la bienvenida a la hermosa Tulum! ¡Lo logramos! ¡No gracias al clima! Tienes razón. Pero ahora se ven hermosas esas playas. ¿Sabes? Creo que este será el lugar perfecto. Creo que tienes razón. Lo lograste. No gracias a Ramiro, ¿verdad? No gracias a Ramiro, ¿verdad? Te damos la bienvenida a Horizon Apex. ¿Todo listo para mi programa de Road Racing? Unreso Apex. 1 2 2 7 9 7